Todavía a veces hemos sumergirme y no poder salir Mi cuerpo se pudre y yo solo pienso en escribirle al mí Como es costumbre prender la lumbre y dejar que el tiempo circule En palabras como tras mis ojos alguna vez vi pasar a mi manera Hoy en un bosque quiero cazar esos versos oscuros Lejos de malas vibras o quieres seguir alimentando a quien te devorará Con poesía avanzada calada no fallas sin competencia al nivel Juego contigo y no me puedes ver clavó la espada al rey No quiero segundos puestos ven te presento lo que es perder Parece que lo olvidabas la cruzada esto es solo el comienzo Diez años no son nada No queda mucho tiempo, no queda mucho hip hop No queda mucho sentimiento tú deja el tiktok No queda mucho tiempo, no queda mucho hip hop No queda mucho sentimiento tú deja el tiktok Necesito perdonarme, sonar el cuerpo y alma para poder encontrarme Tengo odio como todos, amo como todos Y que esas a quien vaya raspando los codos Pero yo no quiero odio, dinero casa caro Pero yo se que no es importante porque lo pagas muy caro Quiero vida sencilla, paz tranquilo Lluvia frío, fuego, ver el brillo Me gusta salir de aquí, me gusta quedarme Pero que puedo hacer si suelo ser cobarde No vemos más allá, no vemos más allá Lo que vemos es muy poco No vemos más allá, no vemos más allá No vemos más allá La vida da muchas vueltas y el tiempo se pasa rápido Rápido esto es Pum Pum Punto y coma La carne que caer coma es como hablar otro idioma Ves que flota, espíritu derrota a la persona Y no lo nota hasta que cae en coma Míralo en la lota No puedo extinguir con mi fuego Mis palabras son veneno Como un trueno Pego y quemo, no freno No, 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 no freno Yo solo me elevo Yo solo me elevo Yo solo me elevo Libre Style 2017 Y no caigo, no caigo, no caigo Yeah, 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 yeah No caigo No Sin fin rec Yeah, yeah Ya lo sabes Yo Así es Así es Así es Que coña Necesito perdonarme Sanaré el cuerpo ya Para poder encontrarme Tengo odio como No No No